Hola, soy Elvis Sánchez, mi nombre artístico es Elvis, soy cantautor y hoy te voy a regalar más ruta. Para que me cure la herida, te necesito ya mi vida. Me guiaron con el piano, me guiaron con la voz. En el piano me guió el profesor Carlos Martínez, también Luis Urbina. En la voz, más que todo, me guió el profesor Elvis González cuando entré a la Coral Juvenil de Empresa Escolar. Bueno, Elvis es un niño muy creativo, un niño lleno de mucha expectativa. Elvis es un niño que ha sabido crecer musicalmente y ha sabido poner en justa medida todo ese don que Dios le dio. Desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista también como un ser humano auténtico, que no ha dejado de ser niño, sino que ha crecido en ese proceso de creación. ¿Por qué me pongo muy mal? Necesito de tu voz para que me cure la herida. Te necesito ya mi vida. Te amo y por favor, quiero que escuche. Necesito de tu voz para que me... Cuando comencé la Coral Juvenil de Empresa Escolar, yo cantaba falseado, cantaba falsete. Y me habían dicho que cantaba muy bien. Pero luego, yo ya volvía cuatro años en esa Coral. Y ya después de dos años, después de año y medio, ya comencé a desarrollar más mi voz, ya comencé a llegar a tonos agudos, a tonos altos. Y me sorprendí yo mismo porque al escucharme, yo no me había escuchado en grabaciones ni nada. Porque realmente mi primera grabación fue con la Coral Juvenil de Empresa Escolar. Y ahora que escucho mi producción, he mejorado mucho, vocalmente, musicalmente. El vice probó en mi agrupación, como se prueban muchos otros niños. Sin embargo, al paso del tiempo, él empezó a desarrollar esa peculiaridad que lo sacó de contexto y lo hizo un niño mucho más especial, un niño con muchas mayores posibilidades. Te necesito de tu voz para que me cure la herida. Te necesito ya mi vida. Te te amo y por favor. Te te amo y por favor. Te quiero que escuches mi canción. Mi ídolo así es Shakira porque ella tiene buenas canciones, canta muy bien. Es increíble. Y también me he inspirado en cierta parte en los jóvenes de ahora, en los jóvenes populares de ahora que son Camilo Echeverry, Justin Bieber. Te necesito ya mi vida. Te te amo y por favor. Quiero que escuches mi voz para que me cure la herida. Te necesito ya mi vida. El chico se titula Mi sueño porque realmente así lo siento yo. Es mi sueño. Hay algunas canciones que me inspiran unas cosas y otras de otras. Por ejemplo, hay una canción en especial que se llama Salvemos al Mundo. ¿Qué es sobre eso exactamente? El nombre de la canción lo dice, la salvación del mundo, de las drogas, de las armas, de todas esas cosas que lo que hacen es dañar la sociedad. Hay otra canción llamada Venezuela que se la dedico a mi país porque es hermosa. Las montañas de Venezuela, los mares de Venezuela. Yo quiero que me ames al igual que yo a ti. No me preguntes por qué hablo así. Contiene 10 canciones de mi inspiración. Se titulan Amiga Fiel, Historia de Cada Día, Lágrimas de Cristal, Salvemos al Mundo, Venezuela, Perdidamente Enamorado. Quiero insistir que la promocional está en dos versiones embaladas en pop. Y hay más canciones, son 10 canciones. Y hay una, Historia de Cada Día, es de mi letra, yo la compuse. Pero la música es de un cantante italiano llamado Ricardo Pop, que se llama Un Giorno Fiu. Como tengo descendencia italiana, quise salir más al ritmo italiano. Yo primero comencé con una ilusión y después comencé componiendo poco a poco hasta que compuse una canción, me alegre. Y mi ilusión fue hacer un recuerdo familiar. Ya llevaba dos canciones, quería grabar un pequeño recuerdo familiar. Pero cuando comencé a grabar, me comencé a sesionar con la música y comencé, 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 hasta que quise sacar adelante mi producción. Y así se ha titulado mi disco Mi Sueño. Porque realmente ese fue mi sueño y es mi sueño y seguirá siendo mi sueño. Por eso digo que persiguen sus sueños porque a lo mejor Dios le va a dar este don que me dio a mí y les puede dar la oportunidad de que lo aprovechen al 100%. Yo no me esperaba tanto, tanta aceptación porque yo compuse mi música normal, tranquilo y las grabé, todo fue bien. Pero hubo un momento que yo pensé, y si no era justo, y si no era así. Y cuando comencé a promocionar Quiero Insistir y comencé a recibir los aplausos de la gente, los gritos, y se siente espectacular y nunca pensé que iba a estar sobre un escenario que me aplaudiera, que me aclamaran. Es Elvis, Elvis. Este primer video aquí ha sido para mí la mejor experiencia que he tenido, el mejor día de mi vida, porque eso es lo impresionante, que el video se grabó en un solo día. Y eso fue gracias al director, William Lugo, al apoyo también de Alejandro Marcano, a también mi papá por ayudar en el montaje de las cosas, a mi mamá. Mi mamá, bueno, mi mamá trabajó demasiado. La temática del video se trata de que, como se llama la canción, Quiero Insistir, la versión pop, se trata de que hay una muchacha y yo me peleé con ella, ¿no? Y yo le digo, Quiero Insistir, por favor, yo te quiero, Quiero Insistir. Estoy como atrayéndome y ella me dice que no y se va. Entonces yo sufro todos esos días, comienzo a componer letras en mi cuarto, solo, tocando el piano. Y entonces yo comienzo a agarrar las manos de la gente y a saludarlo, y ella está en el medio del público. Y yo cuando la veo me quedo impactada, pero sigo, ¿no? Pero dentro de mí estoy impactado, porque realmente es ella, es ella la que estaba ahí, la que yo le dije, Quiero Insistir, la que me dijo que no, está ahí. Y luego en el concierto, cuando estoy sobre el escenario, la vuelvo a ver y le dedico a la canción. Te invito a que compres mi disco y me apoyes en esto que es mi sueño. Espero que te guste mi música, gracias por haber compartido este momento conmigo, y espero que hayas conocido un poco más de mí. Nos vemos. ¡Suscríbete!